Música Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Hoy te comparto esta deliciosa y facilísima receta Este puré de papa, bien cremosito y delicioso Miren nomas que pinta tiene Ideal para las fiestas, para acompañar con cualquiera de tus comidas Miren que rico está este puré de papas Espero que te quedes hasta el final para que veas como lo preparo Comencemos Bien, para esta receta yo voy a usar 2 libras y media de papa Yo estoy usando papa amarilla, pero usted puede usar la papa de su preferencia Que yo las voy a pelar y picar para que la cocción sea mucho más rápida Pero usted también las puede cocer con todo y la cáscara Recuerda que las cantidades y los ingredientes van a estar en la descripción del video Una vez peladas, picadas y lavadas, vamonos a una ollita Aquí las voy a colocar Les agregamos agua que las tape Agregamos sal al gusto Tapamos y vamos a dejar que nuestras papas estén listas Esto tomará alrededor de 20 a 25 minutos Voy a usar 75 gramos de mantequilla Que es lo mismo que 5 cucharadas Media taza de leche, de preferencia que sea leche entera Y voy a usar también de 3 a 4 cucharadas de crema ácida Esta es la que se usa para los tacos Que si no desea usar crema ácida la puede sustituir por queso crema Una vez pasado el tiempo de cocción de las papas Les drenamos el agua Y deben de quedarte bien blanditas Después de escurridas volvemos a la misma ollita Y vamos a mantener la candela de la estufa a fuego bien bajito Así evitamos que nuestras papas se nos enfríen Y además de eso se seca todo el líquido que pueda quedar Agregamos la mantequilla Y con un machacado de papa Vamos a comenzar a integrar la mantequilla con las papas Y a triturarlas Después de integrar la mantequilla Agregamos la media taza de leche Y la incorporamos con la papa Y ya miren que cremosito está quedando este puré Agregamos también la crema ácida Incorporamos todo muy bien Y queremos lograr que no nos queden trozos de papa Que quede bien hecho el puré Así que vamos a machacar muy bien Ya lo tenemos casi listo nuestro puré Ahora le añadiremos sal y pimienta al gusto Porque la sal que le agregamos al cocerla no fue suficiente Y una vez integramos todos los ingredientes Este puré de papa ya está listo para servirse En el canal ya tengo otra receta de cómo hacer puré de papa De una manera diferente Te voy a estar dejando el link para que pases a verlo también Esta es una manera más simple Pero igual queda delicioso Bien amigos y aquí está el resultado de este puré de papa Un puré de papa bien cremosito y sabroso Te invito a que lo prepares de esta manera Simple Miren que delicioso se ve Ideal para ahora, para tus fiestas Acompañar todas tus comidas Quedan bien deliciosos Esto es muy opcional Yo le voy a colocar dos pedacitos de mantequilla Que se irán derritiendo Ya que la papa está caliente Y eso le dará mucho más cremosidad y suavidad Y como toque es opcional también Y como decoración le voy a agregar perejil seco Bien amigos, espero que la receta les haya gustado Muchas gracias por estar hasta el final No olvides compartir mi canal con tus familiares y amigos Si te gusta mi contenido Y recuerda que nos vemos en mi próxima receta Dios te bendiga